El Movimiento Campesino, en contubernio con el Partido Alianza Liberal Nicaragüense, presentó su propia lista de candidatos a magistrados del Consejo Supremo Electoral. La propuesta fue presentada por el presidente y diputado de ALN, Alejandro Mejía Ferretti, señalado de ser colaborador con la dictadura de Daniel Ortega. En la lista de los seis aspirantes a magistrados está Harold Sánchez, ex-candidato a diputado por el ALN en 2016 y actual mano derecha del exreo político y precandidato a la presidencia de Nicaragua, Medardo Mairena. Esta propuesta del campesinado sale paralela a una propuesta que se supone habían acordado en la coalición nacional. El partido Yatama, en nombre de la coalición nacional, propuso a la ciudadana Azalia Avilés, expresidenta del Partido Conservador, para el cargo de magistrada suplente del Consejo Supremo Electoral. Esta decisión fue confirmada por el presidente del Partido Regional, diputado Brooklyn Rivera. La propuesta fue introducida este miércoles 28 de abril ante la Comisión Especial de Carácter Constitucional para Asuntos Electorales de Legislativo. Un día después, que Yatama presentará su primera lista de nueve candidatos para el cargo. A través de una carta dirigida al secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, 95 organizaciones de la oposición, que integran las plataformas opositoras Coalición Nacional, Aleasia Ciudadana y otras que están en el exilio, solicitaron que el organismo regional presione al régimen de Daniel Ortega a que apruebe reformas electorales reales y que se elijan a magistrados del poder electoral idóneos. La vicepresidenta y vocera de la dictadura, Rosario Murillo, informó que a partir del 3 de mayo se iniciará a vacunar contra el COVID-19 al personal de salud. Esta jornada dará inicio después de dos meses que comenzó la vacunación a personas con enfermedades crónicas, pero al sector salud no se le dio prioridad, pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que indicó que era necesario vacunar a este sector. La vacunación, según el régimen hortelista, será voluntaria y se aplicará en los distintos hospitales del país. La Organización Panamericana de la Salud reconoció que Nicaragua estaría sufriendo atrasos en la llegada de dosis de vacunas gratuitas de Atrazeneca, provenientes de la India, ante la emergencia que vive ese país asiático, al tiempo que recomendó a los gobiernos de Centroamérica mantener efectiva vigilancia sobre las variantes del COVID-19 que pueden aparecer en la región. La OPS informó que en la región centroamericana se está registrando un aumento de casos y la presencia de nuevas variantes, sobre todo en Costa Rica y Guatemala. Ante tal escenario, llamó a los estados de la región que mantengan una efectiva vigilancia sobre el comportamiento de la pandemia. Los bancos comerciales podrían ser multados con hasta 3.6 millones de córdobas si se niegan a ofrecer sus servicios a personas sancionadas por Estados Unidos, según lo establecido en la normativa de la Superintendencia de Bancos y de otras instituciones financieras relacionadas con la reforma a la Ley del Consumidor. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com Les informó Noel Miranda www.articulos66.com 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 www.articulos66.com